Pero, bueno, la verdad que es un tema delicado, al menos sensible, me parece, ¿no? Padres separados y una hija que no tiene una buena relación con su papá, con el logro. No, no tiene una buena relación y creo que, como se dice en el barrio, le pasó factura al padre. Porque si bien es cierto que toda la familia del padre estaba invitada, estamos hablando de Cristian, el logro Fabiani, toda la familia, inclusive la propia mujer del logro Fabiani, estaba invitada, fue a la fiesta, se sacó fotos con Uma e inclusive la subió en sus cuentas de Instagram. El logro no estaba invitado a raíz de una pésima relación que mantiene con ella. De todas maneras, el logro Fabiani, que emitió una suerte de comunicado durísimo, tratando de explicar lo inexplicable, dice que... ¿Cuál es el orden? ¿La fiesta cuándo fue? El sábado a la noche en Benavide, 140 invitados, 100 chicos, 40 personas más grandes, una fiesta donde hubo de todo, estaba divina. Estaba bailando con Roque. Exacto. Digo, el vals con Roque. Amé. El vals con su hermanito. El vals con su hermanito. Pero bueno, ellas estuvieron invitadas en el programa de Ángel y la pregunta de rigor fue, ¿qué pasó que el logro no estaba en la fiesta? Después, si querés, chequeamos las listas de invitados que nosotros la tenemos. Sí. Y te puedo preguntar algo más. Sí. ¿Cuándo fue el posteo o las historias que subió el señor grande y padre de Uma? Después del cumpleaños. Bien, tenemos eso, digo, porque el logro Fabián es sube en sus historias de Instagram donde él expone de alguna manera a Uma. Después la levantó, ese texto lo levantó. Pero ya estaba. ¿Lo tenemos? Ya lo vio Uma. Claro. Porque para todos los que se preguntan si Uma estuvo en un programa de televisión, si se expone o no a un menor, ella es una devolución. Es como, hola, ¿qué tal? Vengo a contar mi verdad, porque si no solamente leemos lo que postea su papá. Vuelvo a decir, señor mayor, adulto, dale. Tenemos la historia, ahí está. Me parece que, bueno, no sé, Charlie Monte, esto es lo que posteó en su momento. Esto es lo que posteó, es larguísimo, habla inclusive con términos muy fuertes, porque dice que... Dice personas nefastas. Sí, bueno, está dedicado a Amalia, ¿no? Recordemos que Amalia y Cristian tuvieron una preparación... No lo dice, porque lo hubiera robado si tiene esos que tenés que tener. Tenemos un tape de información para meternos de lleno en el tema, y es un tape de LAM de ayer, mirá. Amalia, ¿por qué no estuvo el logro? Si yo hablo, es como que cada palabra que yo diga es usada en mi contra, y te juro que yo no tengo absolutamente nada que ver, no tengo nada en contra de él. Ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y las toma por sus propios medios. Ya no soy intermediaria de nada porque ella tiene su propio teléfono, su línea telefónica, con la cual tiene su comunicación individual con quien quiera. Hice mucho y se habló mucho con Uma en mi casa para que pueda recomponer la relación con el padre, pero bueno, ella tiene sus sentimientos propios. Perdón, hace dos años que no se ven. Dos años. Yo hablé con él y me dijo que hace dos años. Dos años. ¿Pasó algo puntual? O sea, prefiero dejarlo en privado. Está bien, ok, ok. Pero por eso decidiste vos no invitarlo. Claro, siento que hubiese sido mejor si lo dejaban en privado porque siento que fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes de hacer el posteo como decirme feliz cumpleaños, pero bueno. ¿No te dijo feliz cumpleaños? La idea era que ella trate de recomponer la relación porque se venían los 15, porque estábamos organizando la fiesta. Sí, para que no se lo pierdan ninguno de los dos, ¿no? Y nos parecía que, bueno, que más allá de todo es su padre, pero bueno, ella tuvo un intento de acercamiento, no funcionó, ella tiene su carácter, sus motivos, y él tiene los de él. Él quizás cree una cosa que no es real, y te lo digo de corazón, y Uma está acá presente y me puede desmentir o no. Yo no tengo nada en contra de él, al contrario. O sea, yo tuve una relación tan hermosa con mi papá, que lo único que deseo es que ella la tenga igual con el suyo. Bueno, ahí entendemos, ¿no? Dos años que no tiene buena relación. Sí, exacto. A ver, insisto con lo mismo. Una cosa es la separación de los padres, donde todo el mundo sabe que la separación de Amalia con el ogro fue tempestuosa. Amalia recorrió todos los canales pidiéndole, por favor, que el ogro pagara la cuesta alimentaria y demás. Historia que ya todo el mundo conoce. Pero lo que no había trascendido era la relación de Uma con el papá. Bueno, evidentemente, hace dos años pasó un crack que Uma no se olvida y tomó la determinación que en su día más importante, porque ella desde los siete años había soñado con esta fiesta de 15, tomó la decisión de invitar a toda la familia del ogro menos a los. Pero, Carlitos, es que no hablan hace dos años, dijo ella. Se tiene que acercar. Es el padre, estamos de acuerdo. Es el padre, digo. Ella es un adolescente. Estamos de acuerdo. Si él quiere recomponer algún tipo de relación, tiene que estar tonto. No es la fiesta. A ver, lo que me llama la atención es que la niña de 15 dice, ¿por qué, antes de escribir eso, no me llamaste y me dijiste feliz cumpleaños? No la saludó para el cumpleaños. Pero coincido con Gustavo, ¿no? Los padres somos los que tenemos que acercarnos a nuestros hijos, darles el cariño, lo que necesiten, la contención, y nunca mezclar las relaciones con su expareja, en este caso la madre de la hija. Además, hace 15 años pasó hace 15 años. Todos nos podemos equivocar como padre. Pero volvés a reconstituir la relación desde donde se pueda. Y si no lo sabés hacer, pedí ayuda, porque estás en posibilidades de hacerlo. Hablás con un profesional, ¿qué es lo mejor para mi hija?